Quiero que preste atención y quiero que leamos juntos, por favor, este mensaje. Escuche bien, me siento incómoda por cómo me abraza mi tío y no tengo a quién contarle. ¿Este tipo de casos a usted le importan? Esa es la pregunta. Y tenemos muchos casos, son historias reales, verdaderas, de niños que han expresado cómo se sienten ante maltrato, ante cualquier tipo de hechos de maltrato. Y vamos a hablar acerca de esta campaña que ya se ha realizado en más de cinco ciudades, capitales del país. Se va a extender también a otro tipo de, a otras ciudades más bien, para que la gente tome conciencia de lo que está pasando. ¿Sabía usted que 8 de cada 10 niños son maltratados en Bolivia? Las cifras realmente son preocupantes. Si hablamos de violencia sexual, por ejemplo, Bolivia está con niveles bastante elevados, un 23% en comparación a los niveles a nivel mundial. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo podemos nosotros minimizar estos datos? ¿Cómo podemos ayudar a que esta situación cambie? Hoy vamos a hablar acerca de esta campaña que se está realizando. Y vamos a saludar a la licenciada Gladys Villazón, quien es gerente de Aldeas Infantiles SOS El Alto, para conocer los detalles además de la actividad que se ha desarrollado. Licenciada, son datos realmente tristes, son historias. Yo le preguntaba, ¿de dónde sacamos estos mensajes? Y usted me decía que son las historias reales de los niños. Así es, muy buenos días a la audiencia. Esta es una campaña que estamos lanzando a nivel nacional, movilizados por la situación de la niñez. La situación de la niñez realmente es cada vez más, está acrecentándose. Hay mucha desprotección hacia los niños. Y con esta campaña que denominamos nosotros, me importan, y con la pregunta que en cada uno de los peluches está, ¿te importa la situación de los niños? Tratamos de que tanto el gobierno, desde el nivel central, las gobernaciones, los municipios, con acciones, con programas sociales, con políticas públicas, puedan dar una solución a la situación de desprotección de los niños. También a través de esta campaña estamos convocando a las empresas, a través de la responsabilidad social empresarial, con programas destinados a la niñez, a la sociedad en su conjunto, de ser la voz de los niños, para que se pueda dar una solución concreta desde la acción, desde levantar una conciencia en la población respecto a la desprotección de los niños. Que seamos capaces de decir basta, que seamos capaces de denunciar estos casos de vulneración de derechos, que seamos capaces de prevenir esta situación que sufren los niños día a día. Licenciada, pero vamos más allá. Hay muchos casos en los que los niños no pueden expresarse, no pueden decir me siento así, me duele esto, me lastima esto, me maltratan de esta forma, por temor, por miedo, por diferentes situaciones en las que se encuentran precisamente estos pequeños en estos casos. ¿Qué debemos hacer como sociedad, como padres de familia? Estar más atentos, apoyar, ayudar a estos niños. Sin duda, claro que sí, a los papás, a la sociedad civil. Los niños deben participar, a los niños debemos escucharlos porque tienen sentimientos tan profundos. Lamentablemente ahora, pues, muchas familias, o más bien diría muchos niños y niñas en sus entornos familiares, están creciendo muy solos. Muchos niños se quedan solos con una tablet o con una computadora o con el celular. Y el papá prefiere hacer eso, prefiere darle a no escuchar. Entonces, debemos prestar atención a lo que nuestros niños, nuestras niñas nos indican, porque puede estar pasando situaciones muy complicadas en su vida que nosotros no sabemos responderle, porque no lo estamos escuchando. Bueno, y es importante la participación activa de las personas. ¿Cómo la gente puede sumarse a esta campaña? Todavía nos queda Potosí, Oruro, para realizar la exposición de estos peluches con mensajes. ¿La gente también puede hacerlo? ¿Pueden surgir quizás iniciativas desde los barrios para colocar estos mensajes con los peluches? Claro que sí. La idea es movilizar a toda la sociedad en conjunto, ser la voz de los niños. Y convocamos, como decíamos, tanto al gobierno, convocamos a las empresas, convocamos a las comunidades, a los medios de comunicación también, y convocamos a líderes de opinión que sean la voz de los niños. Debemos parar esta ola de desprotección contra los niños. Debemos contribuir más bien para que nuestros niños puedan desarrollarse en un entorno familiar afectivo, protector. Esta es una campaña nacional, bueno, el día de hoy se está realizando en Oruro y Potosí, que son las ciudades con las que ya concluimos, pero esta campaña no es solamente de este momento. Esta campaña tiene una larga duración. Estaremos trabajando hasta el mes de diciembre, ya concretamente con autoridades en políticas públicas. Estaremos trabajando con las empresas en el tema de la responsabilidad social empresarial, con programas sociales destinados a la niñez, los convocamos a los empresarios a sumarse a esta causa. Estaremos trabajando, como decían las comunidades, para hacer voz de los niños, difundir y sensibilizar a la población. Felicitamos por este trabajo que están desarrollando y que es tarea de todos. Todos debemos unirnos, sumarnos a esta campaña tan linda, en beneficio de nuestros niños, en la protección de los derechos de los más vulnerables, que son los pequeños, los niños en todo el país. Le agradezco mucho y bueno, nos vamos a despedir de esta entrevista leyendo, por favor, estos mensajes. Me iba con la cámara para que usted tome conciencia de lo que está pasando. Soy el peluche de Jorjito y lo que más quiere es que sus papás jueguen con él. Nos analicemos, por favor, nos autoanalicemos. Estamos dándole el tiempo que necesitan nuestros hijos, por ejemplo. Vamos a leer otro de los peluches que tenemos acá. Mi pequeña dueña llora todas las noches porque sus papás la dejan sola y se van a beber. ¿Te importa? Es la pregunta. Y vamos con el siguiente. Yo soy el peluche de Carlita. Ella duerme todo el día porque en la noche trabaja vendiendo chicles y cigarrillos. ¿Te importa la realidad de estos niños? Hagamos algo, por favor. Tenemos mucho más en el día. Gracias.